Tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación, aquí pueden venir. Y esto es lo que se da, siempre. Y es buenísimo porque no sucede en Estados Unidos. ¿Le van a dejar los presidentes hablar así? No, pero en Estados Unidos habría habido una sanción. No, no, sí, 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 pero no, no se da, es que no se da ninguna, les mandan. Pero tampoco dan a conocer, tampoco se dan a conocer, el INAI ya está investigando, tampoco se dan a conocer los datos personales de la justicia. No, 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 mire, yo nada más le recuerdo a usted una cosa, le voy a recordar una cosa, porque no me quiero meter por respeto a otras autoridades. Pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas. Groserías. Groserías. Aquí no hay eso, ¿eh?